Sonríes A ver si se escucha ruido en el vídeo Sí, está a algún lado de allá Está a algún lado donde se ve la lava De allá o de algún lado, no? Sí Este es el lado más seguro Porque si vas allá y caes No te puedes ver ¿Calla alguien? Entra, ¿no? Sí Varios Sí No vayas, no vayas Que venga Pobre No muy pobre No vayas 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 No vayas